... Mis hermanos y mis hermanas, muy buenos días a todos ustedes Y a aquellos que nos siguen a través de los medios Televida, el canal católico de la familia Supercanal 33, Dominican View, Supercanal Caribe, CDN, Canal 17, Telenorte Y las emisoras Radio ABC 540M, Vida 105.3, Radio María de la Alta Gracia 1240M, Radio Juventus La Unión Dominicana de Emisoras Católicas, como también los medios digitales De la Arquidiócesis de Santo Domingo, YouTube, Facebook e Instagram También de la Catedral Primera de América de Santo Domingo en YouTube Televida en YouTube, Facebook y Twitter Y Vida 105.3 en YouTube y Facebook Hoy, los sacerdotes del Arquidiócesis de Santo Domingo Y nuestro arzobispo junto a las distintas comisiones Presentadas en esta Catedral Primada Nuestra Señora de la Encarnación Nos reunimos para celebrar la Misa Crismal En donde se van a bendecir los santos óleos De los enfermos, de los catecúmenos y el Santo Crisma Durante esta celebración Los sacerdotes renuevan sus promesas sacerdotales La cual les ayudará En su continua y necesaria renovación espiritual Siendo a la vez signos del Reino de Dios Transformando nuestra fe en el pueblo de Dios Durante esta celebración Nosotros los sacerdotes prometemos unirnos más a Cristo Ser fieles en el ministerio Enseñar y ofrecer el Santo Sacrificio en su nombre Y conducir a otros hacia Él Y a su vez, unirnos a todos los bautizados Miembros de esta Arquidiócesis En torno a nuestro Arzobispo Monseñor Francisco Osoria Acosta Por eso, mis hermanos Con entusiasmo Llenos de fe Y de pie Junto al coro Vamos a recibir a nuestro Arzobispo Con sus obispos auxiliares Y sus acompañantes En esta gran celebración Con el coro Pueblo de reyes Asamblea santa Pueblo sacerdotal Pueblo de reyes Asamblea santa Pueblo sacerdotal Pueblo sacerdotal Pueblo de Dios Bendice a tu Señor Te cantamos, oh Hijo amado del Padre Te alabamos, oh Hijo de la Virgen María Te alabamos, oh Cristo, nuestro hermano Nuestro Salvador Pueblo de reyes Pueblo de reyes Asamblea santa Pueblo sacerdotal Pueblo de Dios Bendice a tu Señor Te alabamos, oh Hijo de la Virgen María Te alabamos, estrella radiante que anuncia el día te cantamos oh luz que iluminas nuestras sombras te alabamos santorcha de la nueva Jerusalén pueblo de reyes pueblo de reyes asamblea santa pueblo sacerdotal pueblo de dios bendicia tu señor te cantamos mesías que anunciaron los profetas te alabamos oh hijo de habrá que hijo de David te cantamos mesías esperado por los pobres te alabamos oh Cristo nuestro rey de humilde corazón pueblo de reyes pueblo de reyes pueblo de reyes asamblea santa pueblo sacerdotal pueblo de dios bendicia tu señor te cantamos te cantamos entre dios y los hombres y los hombres te alabamos oh ruta viviente del cielo te cantamos sacerdote de la nueva alianza te alabamos te alabamos tú eres nuestra paz por la sangre de la cruz pueblo de reyes asamblea santa asamblea santa pueblo sacerdotal pueblo de reyes pueblo de reyes bendicia tu señor te cantamos te cantamos cordero de la pascua eterna te alabamos oh víctima que borras nuestros pecados te cantamos oh templo de la nueva alianza te alabamos son piedra angular y roja de israel todos pueblo de reyes asamblea santa pueblo sacerdotal pueblo sacerdotal pueblo de dios bendicia tu señor te cantamos te cantamos pastor que nos conduces al reino te alabamos reúne a tus ovejas en un redil te cantamos oh cristo manantial de la gracia te alabamos te alabamos oh fuente de agua viva que apaga nuestra sed todos pueblo de reyes asamblea santa pueblo sacerdotal pueblo sacerdotal pueblo de dios pueblo de dios bendicia tu señor te cantamos te cantamos oh viña plantada por el padre te alabamos oh viña fecunda nosotros tus ardientes te cantamos oh cristo maná verdadero te alabamos te alabamos oh pan de la vida que el padre nos da todos pueblo de reyes asamblea santa pueblo sacerdotal pueblo sacerdotal pueblo de dios bendicia tu señor te cantamos imagen de dios invisible te alabamos oh rey de justicia y libre de paz te cantamos oh hijo amado del padre te alabamos y alabamos eterna palabra salida de dios todos pueblo de reyes asamblea santa pueblo sacerdotal pueblo sacerdotal pueblo de dios bendicia tu señor te cantamos oh hijo de la virgen maría te alabamos oh cristo nuestro hermano nuestro salvador te cantamos a ti esplendor de la gloria te alabamos estrella radiante que anuncia el día todos pueblo de reyes asamblea santa pueblo sacerdotal pueblo sacerdotal pueblo de dios bendicia tu señor te cantamos oh luz que iluminas nuestra sombra te alabamos santorcha de la nueva jerusalén te cantamos mesías que anunciaron los profetas te alabamos oh hijo de abraham e hijo de david todos enemigos ya hermos bucks day burados populated Te alabamos, oh Cristo nuestro Rey, de humilde corazón, te cantamos, pediador, entre Dios y los hombres, te alabamos, oh ruta viviente del cielo. Todos cantamos. Pueblo de reyes, asamblea santa, pueblo sacerdotal, pueblo de Dios, bendice a tu Señor, te cantamos sacerdote de la nueva alianza. Te alabamos, tú eres nuestra paz, por la sangre de la cruz. Te cantamos, Cordero de la Pascua eterna. Te alabamos, oh víctima, te borras nuestros pecados. Cantamos todos. Pueblo de reyes, asamblea santa, pueblo sacerdotal, pueblo de Dios, bendice a tu Señor. Te cantamos, oh templo de la nueva alianza. Te alabamos, oh piedra angular y roca de Israel. Te cantamos, pastor, que nos conduces al reino. Te alabamos, reúne a tus ovejas en un redim. Todos. Todos. Pueblo de reyes, asamblea santa, pueblo sacerdotal, pueblo de Dios, bendice a tu Señor. Te cantamos, oh Cristo manantial de la gracia. Te alabamos, oh fuente de agua viva, que apaga nuestra sed. Te cantamos, oh viña plantada por el Padre. Te alabamos, oh viña fecunda, nosotros tus salmientos. Todos. Pueblo de reyes, asamblea santa, pueblo sacerdotal, pueblo de Dios, bendice a tu Señor. Te cantamos, oh Cristo manantial verdadero. Te alabamos, oh pan de la vida que el Padre nos da. Te cantamos, oh Dios, bendice a tu Señor. Te cantamos, oh Dios, bendice a tu Señor. Te cantamos, oh Dios, bendice a tu Padre, Dios invisible. Te alabamos, oh Rey de justicia, libre de paz. Pueblo de reyes, asamblea santa, pueblo sacerdotal, pueblo de Dios, bendice a tu Señor. Pueblo de reyes, asamblea santa, pueblo sacerdotal, pueblo de Dios, bendice a tu Señor. Te cantamos, oh Hijo amado del Padre, te alabamos, eterna palabra en salida de Dios. Te cantamos, oh Hijo de la Virgen María, te alabamos, oh Cristo nuestro hermano, nuestro salvador. Pueblo de reyes, asamblea santa, pueblo sacerdotal, pueblo de Dios, bendice a tu Señor. Te cantamos, oh Hijo de la Virgen María, te alabamos, estrella radiante, que anuncia el día. Te cantamos, oh Luz, que iluminas nuestra sombra, te alabamos, santorcha de la Nueva, Jerusalén. Pueblo de reyes, asamblea santa, pueblo sacerdotal, pueblo de Dios, bendice a tu Señor. Te cantamos, oh Hijo de la Virgen María, te alabamos, oh Hijo de la Virgen María, te alabamos, oh Hijo de la Virgen María. Te cantamos, oh Hijo de la Virgen María, te alabamos, oh Hijo de la Virgen María, te alabamos, oh Hijo de la Virgen María, te alabamos, oh Cristo nuestro Rey, te humilde corazón. Todos. Pueblo de reyes, asamblea santa, pueblo sacerdotal, pueblo de Dios, bendice a tu Señor. Pueblo de reyes, asamblea santa, pueblo sacerdotal, pueblo de Dios, bendice a tu Señor. Pueblo de reyes, asamblea santa, pueblo sacerdotal, pueblo de Dios, bendice a tu Señor. Pueblo de reyes, asamblea santa, pueblo sacerdotal, pueblo de Dios, bendice a tu Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la paz esté con ustedes. Pueblo de reyes, asamblea santa, pueblo sacerdotal. Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Pueblo de reyes, asamblea santa, pueblo sacerdotal. Una especial bienvenida para todos ustedes, los presbíteros y diáconos. Damos felicidades en este día y a los obispos también, felicidades. Damos gracias a Dios por este día, por esta celebración. Damos gracias a Dios por todos los que han podido venir. Y tenemos presente también a todos los que siguen esta celebración o seguirán a través de los medios de comunicación. Hoy es un día grande, día de acción de gracias por el sacerdocio, por la Eucaristía. Señor, el Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos ustedes. Jesucristo el justo intercede por nosotros y nos reconcilia con el Padre. Hoy, abramos nuestro espíritu al arrepentimiento para acercarnos a la mesa del Señor. Señor, tu que eres el sumo sacerdote de la nueva alianza, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has ascendido a la derecha del Padre para enviarnos el don del Espíritu. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Todos. Gloria al Señor que tenga en el cielo y en la tierra paz a los hombres de la muerte. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos. Todos te adoramos, todos te adoramos, gracias por tu amor. Gloria. Gloria al Señor que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres de la muerte. Tú eres el Cordero que quita el pecado. Tú eres el Cordero que quita el pecado. Tú eres el Cordero que quita el pecado. Ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración. Gloria. Gloria al Señor que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres de la muerte. Gloria al Señor que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres de la muerte. Gloria al Señor que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres de la muerte. Oremos. Oremos, oh Dios, que por la unción del Espíritu Santo constituiste a tu Hijo, Mesías y Señor. Concede propicio a quienes hiciste partícipes de su consagración Ser testigos de la redención en el mundo Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Nos acomodamos En la primera lectura tomada del profeta Isaías Se nos narra la unción que el Señor nos hace Y el envío para dar la buena noticia a los pobres Entregándoles ese perfume de fiesta Será proclamada por Tucídides Gómez De la Vicaría Santo Domingo Este Lectura del libro de Isaías El Espíritu del Señor está sobre mí Porque el Señor me ha ungido Me ha enviado para dar la buena noticia a los pobres Para acordar los corazones desgarrados Proclamar la amnistía a los cautivos Y a los prisioneros la libertad Para proclamar un año de gracia del Señor Un día de venganza de nuestro Dios Para consolar a los afligidos Para dar a los afligidos de Sion Una diadema en lugar de cenizas Perfume de fiesta en lugar de duelo Un vestido de alabanza En lugar de un espíritu abatido Vosotros os llamaréis Sacerdotes del Señor Dirán de vosotros Ministros de nuestro Dios Les daré su salario fielmente Y haré con ellos un pacto perpetuo Su estirpe será célebre entre las naciones Y sus vástagos entre los pueblos Los que los vean reconocerán Que son la estirpe que bendijo el Señor Palabra de Dios Te alabamos Señor El Salmo responsorial Nos invita a todos A cantar eternamente La misericordia del Señor Será programado por Manuel Sosa Del Distrito Nacional Sur Cantar eternamente Las misericordias del Señor Cantar eternamente Las misericordias del Señor Encontré a David Mi siervo Y lo he ungido Con óleo sagrado Con óleo sagrado Para que mi mano Este siempre con él Y mi brazo Lo haga poderoso Canta eternamente Canta eternamente Las misericordias del Señor Mi fidelidad Y misericordia Lo acompañarán Por mi nombre Por mi nombre Crecerá Su poder Él me invocará Tú eres mi Padre Mi Dios Mi roca salvadora Cantaré eternamente Las misericordias del Señor Cantaré eternamente Las misericordias del Señor La segunda lectura Tomada del libro del Apocalipsis Nos dice que el Señor Nos ha hecho parte de su reino Y sacerdote para Dios Padre Será proclamada por Joan Valdés De la Vicaría Santo Domingo Norte Lectura del libro del Apocalipsis Gracia y paz a vosotros De parte de Jesucristo El testigo fiel Y primogénito de entre los muertos El príncipe de los reyes de la tierra Al que nos ama Y nos ha librado de nuestros pecados Con su sangre Y nos ha hecho reino y sacerdotes Para Dios su Padre A él la gloria y el poder Por los siglos de los siglos Amén Mirad Bien entre las nubes Todo ojo lo verá También los que lo traspasaron Por él se lamentarán Todos los pueblos de la tierra Sí Amén Dice el Señor Dios Yo soy el Alfa y la Omega El que es El que era Y el que ha de venir El Todopoderoso Palabra de Dios Ya la vamos Señor El Santo Evangelio Tomado de San Lucas Manifiesta que el Espíritu Santo Está sobre nosotros Porque hemos sido ungidos por el Señor Será programado por el diácono Emilio Rafael Jaime De la Vicaría Santo Cristo de los Milagros De pie y junto al coro Esperamos el Evangelio Amén Honor y alabanza a ti Cristo Cristo Cristo, honor y alabanza a ti, Cristo, Cristo, el Espíritu del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cristo, Cristo, honor y alabanza a ti, Cristo, Cristo. Cristo. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu, proclamación del Santo Evangelio, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, fue Jesús a Nazaret, donde se había criado. El Señor entró en la sinagoga, como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías. Y desenrollándolo, encontró el pasaje donde estaba escrito. El Espíritu del Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista. Para dar libertad, para dar libertad a los oprimidos, para anunciar el año de gracia del Señor. Y enrollando el libro, lo devolvió al que le ayudaba, y se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en Él. Y Él se puso a decirles, Hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Permanecemos todos de pie, mientras el diácono lleve el evangeliario al alzobispo, que posteriormente nos dará la bendición con el mismo. Gloria al avanza a ti, Cristo. Ahora nos acomodamos y nos disponemos para escuchar la homilía. Queridos hermanos y hermanas, aquí presentes y todos aquellos que nos están siguiendo. Queridos sacerdotes, una participación muy grande y bonita de los sacerdotes de nuestra arquidiócesis. queridos diáconos, queridos obispos, querido pueblo de Dios, estamos celebrando esta eucaristía, acción de gracias al Señor. Es un día grande para dar gracias a Dios. ¿Por qué vamos a dar gracias a Dios? ¿Por qué damos gracias a Dios? En primer lugar, porque el Señor se ha fijado en nosotros, en todos nosotros, obispos, sacerdotes, diáconos, laicos. Dios se ha fijado y nos ha hecho su pueblo. Es un motivo para dar gracias a Dios. Somos un pueblo sacerdotal. Comenzamos la celebración cantando esa realidad, esa verdad. Somos un pueblo sacerdotal. todos nosotros hemos sido constituidos sacerdotes por el bautismo y dentro de ese pueblo el Señor ha escogido a algunos para serlo sacerdote ministerial. por haber sido escogidos para ser parte de este pueblo sacerdotal, damos muchas gracias a Dios. Damos muchas gracias a Dios por la unción, por haber sido ungidos. Jesús es ungido por el Espíritu de Dios. Él es el ungido por el Espíritu de Dios para una misión. Y nosotros damos muchas gracias también por esa unción. Porque el Señor nos ha ungido, nos ha dado su Espíritu tanto los que los laicos por el bautismo como como los ministros sacerdotes los diáconos también nosotros los obispos hemos sido ungidos por el Espíritu de Dios. El Espíritu del Señor está sobre mí. nos dice Jesús Él se siente poseedor de ese Espíritu ungido por ese Espíritu y por eso nosotros damos gracias a Dios. Y un tercer motivo por el que damos gracias a Dios es porque Jesús nos ha hecho partícipe de su sacerdocio en este sentido de ser también ungido. Jesús nos ha hecho partícipes de su sacerdocio. Sacerdocio que no es otra cosa que representarlo a Él es su sacerdocio y nosotros lo ejercemos por Él representándolo a Él. Hemos sido ungidos por el Señor para que para la misión toda unción supone una misión pues ahí está planteada la misión para llevar la buena noticia a los pobres para levantar a los caídos para proclamar un año de gracia del Señor. Es muy importante que contemplemos esta doble realidad. Somos ungidos para una misión que realizaremos también en nombre del Señor en nombre de Jesús el peligro es de que al ejercer esa misión como que creamos que es nuestra que somos nosotros los importantes siempre el importante el protagonista será el Señor que a través de nosotros se da a conocer que a través de nosotros santifica al pueblo de Dios que a través de nosotros libera al pueblo de Dios ungido y enviado por eso damos muchas gracias a Dios en este día y tenemos que dar muchas gracias a Dios por el ministerio de cada uno de ustedes sacerdotes viviendo esa vocación viviendo esa unción y viviendo esa misión ejerciendo esa misión edifican al pueblo de Dios yo quiero dar muchas gracias a Dios por el trabajo por la misión que ustedes están haciendo en toda esta arquidiócesis que sería de esta arquidiócesis si no contara con el trabajo de ustedes con esa entrega a la misión que ustedes están realizando el obispo en una diócesis necesariamente tiene que contar con los sacerdotes para la misión por tanto que sería también del obispo de los obispos sin si no contáramos con el trabajo de ustedes con la misión realizada por ustedes por eso tenemos que agradecer mucho a Dios en este día el trabajo la entrega que diariamente están realizando para la edificación del pueblo de Dios para la construcción del reino ese reino que es reino de paz de justicia de amor en esa misión todos nosotros debemos de preocuparnos por ejercerla en comunión con los hermanos todos nosotros estamos llamados a ejercer nuestra misión la misión que Cristo nos ha encomendado en comunión y quiere decir esto que la fraternidad es como el distintivo de nuestra vida la fraternidad la caridad pastoral ahora que estamos preparando el sínodo será el año 2024 y que estamos ya viviendo distintas etapas de ese sínodo el Señor nos invita a que como presbítero como pueblo de Dios vivamos esa sinodalidad caminar juntos caminar juntos construyendo el reino la comunión será el distintivo de nosotros en la realización de la misión que tenemos por eso queridos sacerdotes gracias por su trabajo gracias por su abnegación gracias por su entrega el pueblo de Dios cada una de las parroquias cada una de las comunidades agradece también ese servicio agradece esa entrega por eso en este día de hoy jueves santo jueves del sacerdocio jueves de la eucaristía no tenemos más que agradecer a Dios tanto dones por eso hoy nos felicitamos nos felicitamos como pueblo de Dios nos felicitamos como sacerdotes de Cristo que él siga animándonos para servirle a él en su pueblo Ave María Purísima bien en este momento solo los sacerdotes se ponen de pie y son invitados a renovar junto a nuestro arzobispo las promesas sacerdotales hijos amadísimos en esta conmemoración anual del día en que Cristo confirió su sacerdocio a los apóstoles y a nosotros quieren renovar las promesas que hicieron un día ante su obispo y ante el pueblo santo de Dios quieren unirse más fuertemente a Cristo y configurarse con él renunciando a ustedes mismos y reafirmando la promesa de cumplir los sagrados deberes que por amor a Cristo aceptaron gozosos el día de su ordenación para el servicio de la iglesia si desean permanecer como fieles dispensadores de los misterios de Dios en la celebración eucarística y en los demás y en las demás acciones litúrgicas y desempeñar fielmente el ministerio de la predicación como seguidores de Cristo cabeza y pastor sin pretender los bienes temporales sino movidos únicamente por el celo de las almas y ahora el pueblo se pone de pie y el arzobispo prosigue y ahora ustedes hijos muy queridos oren por sus presbíteros para que el Señor derrame abundantemente sobre ellos sus bendiciones que sean ministros fieles de Cristo sumo sacerdote y los conduzcan a el única fuente de salvación todos decimos Cristo lleno Cristo lleno y recen también por mí para que sea fiel al ministerio apostólico confiado a mi humilde persona y sea imagen cada vez más viva y perfecta de Cristo sacerdote buen pastor maestro y siervo de todos Cristo lleno el Señor nos guarde en su caridad y nos conduzca a todos pastores y grey a la vida eterna y ahora en este momento nos disponemos para presentar los santos óleos que serán consagrados para dirigir en nuestras parroquias los sacramentos presentaremos el óleo de los enfermos el óleo de los catecúmenos y el santo crispa que será bendecido por el alzobispo por lo que consagra por lo que perfuma por lo que sanan nuestras heridas de alumbran por lo que consagra por lo que perfuma por lo que sanan nuestras heridas de alumbran por lo que santifica espíritu de dios de dios ven con tu fuego consagra me oh dios santifica espíritu de dios ven con tu fuego consagra me o de los santos crismas o de los enfermos o de los catecúmenos y o de los o alegro en la El asobispo se dispone a bendecir el óleo de los enfermos Señor Dios, Padre de todo consuelo Que has querido sanar las dolencias de los enfermos Por medio de tu Hijo Escucha con amor la oración de nuestra fe Y derrama desde el cielo tu Espíritu Santo Paráclito Sobre este óleo Tú que has hecho que el leño verde del olivo Produzca aceite abundante para vigor de nuestro cuerpo Enriquece con tu bendición este óleo Para que cuantos sean ungidos con Él Sientan en cuerpo y alma tu divina protección Y experimenten alivio en sus enfermedades y dolencias Que por tu acción Señor Este aceite sea para nosotros Óleo Santo En nombre de Jesucristo Nuestro Señor Que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Por los siglos de los siglos Amén Ahora el arzobispo se dispone a bendecir el óleo de los catecúmenos Señor Dios Fuerza y defensa de tu pueblo Que has hecho del aceite un símbolo de vigor Dígnate bendecir este óleo Y concede tu fortaleza A los catecúmenos Que han de ser ungidos con Él Para que al aumentar en ellos El conocimiento de las realidades divinas Y la valentía en el combate de la fe Vivan más hondamente el Evangelio de Cristo Emprendan animosos las tareas cristianas Y admitidos entre los hijos de adopción Gocen de la alegría De sentirse renacidos Y de formar parte de tu iglesia Por Jesucristo nuestro Señor En este momento el arzobispo se dirige Hacia el Santo Crisma Que será bendecido Y de inmediato derramará los aromas Sobre el Santo Crisma Que será bendecido Y de inmediato derramará los aromas Hermanos Pidamos a Dios Padre Todopoderoso Que se digne Todos nos ponemos de pie Bendecir y santificar este ungüento Para que Aquellos Cuyos cuerpos Van a ser ungidos Con él Sientan 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 internamente La unción De la bondad divina Y sean dignos De los frutos De la redención Ahora el arzobispo sopla Sobre la vasija del Crisma Y con las manos extendidas Dice la siguiente oración Señor Dios Señor Dios Autor de todo Crecimiento Y de todo Progreso Espiritual Recibe Complacido La acción De gracias Que Gozosamente Por nuestro medio Te dirige la iglesia Al principio del mundo Tú mandaste Que de la tierra Brotara Brotaran árboles Que dieran fruto Y entre ellos El olivo Que ahora Nos suministra El aceite Con el que Hemos preparado El santo Crisma Ya David En los tiempos Antiguos Previendo Con espíritu Profético Los sacramentos Que tu amor Instituiría En favor De los hombres Nos invitaba A ungir Nuestros Rostros Con óleo En señal De alegría También Cuando en los días Del diluvio Las aguas Purificaron De pecado La tierra Una paloma Signo De la Gracia Futura Anunció Con un Ramo De olivo La Restauración De la paz Entre Los hombres Y en los Últimos Tiempos El símbolo De la Unción Alcanzó Su Plenitud Después Que el agua Bautismal Lava Los Pecados El óleo Santo Consagra Nuestros Cuerpos Y da Paz Y alegría A nuestros Rostros Por eso Señor Te Tú Tú Mandaste A tu Siervo Moisés Que tras Purificar En el agua A su hermano Aarón Lo consagrase Sacerdote Con la Unción De este Óleo Todavía Alcanzó La Unción Mayor Grandeza Cuando tu Hijo Nuestro Señor Jesucristo Después De ser Bautizado Por Juan En el Jordán Recibió El Espíritu Santo En forma De paloma Y se Oyó La Voz Declarando Que Él Era Tu Hijo El Amado Él En quien Te Complacía Plenamente De este Modo Se Hizo Manifiesto Que David Ya Hablaba De Cristo Cuando Dijo El Señor Tu Dios Me Ha Ungido Con Aceite De Júbilo Entre Todos Los Compañeros Y ahora Todos Los Sacerdotes En silencio Extienden La mano Derecha Hacia el Crisma Y la Mantienen Hasta el Final De la Oración Prosigue El Arzobispo A la Vista De Tantas Maravillas Te Pedimos Señor Que Te Dignes Bendecir Santificar Con Tu Bendición Este Óleo Y Que Con La Cooperación De Cristo Tu Hijo De Cuyo Nombre Le Viene A Este Óleo El Nombre De Crisma Infundas En Él La Fuerza Del Espíritu Santo Con La Que Ungiste A Los Sacerdotes Reyes Profetas Y Mártires Y Hagas Que Este Crisma Sea Un Sacramento De La Plenitud De La Vida Cristiana Para Todos Los Que Van A Ser Renovados Por El Baño Espiritual Del Bautismo Haz Que Los Consagrados Por Esta Unción Libres Del Pecado En Que Nacieron Y Convertidos En Templo De Tu Divina Presencia Exhalen El Perfume De Una Vida Santa Que Fieles Al Sentido De La Unción Vivan Su Condición De Reyes Sacerdotes Y Profetas Y Que Este Olio Sea Para Cuantos Renazcan Del Agua Y Del Espíritu Santo Crisma De Salvación Les Haga Partícipes De La Vida Eterna Y Herederos De La Gloria Celestial Por Jesucristo Nuestro Señor Y Ahora Nos Disponemos Todos A La Procesión De Las Ofrendas El Diácono Julio Reyes De La Vicaría De Santo Cristo De Los Milagros Presentará El Sirio Pascual Que Será Usado En La Solene Vigilia Pascual De Nuestra Iglesia Catedral Y Un Matrimonio Ana Aracena Y Leonardo Medrano Coordinadores Del Eco General De Maús Presentarán El Vino Y El Pan D B Y Y Y Y Amén. 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 de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Amén. Te pedimos, Señor, que la eficacia de este sacrificio nos purifique de la vieja condición de pecado y acreciente en nosotros la vida nueva y la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Levantemos el corazón. No queremos levantar hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, que constituiste a tu único Hijo, Pontífice de la Alianza Nueva y Eterna, por la unción del Espíritu Santo, y determinaste en tu designio salvífico, perpetuar en la iglesia su único sacerdocio. Él no sólo confiere el honor del sacerdocio real a todo tu pueblo santo, sino también, con amor de hermano, elige a hombres de este pueblo para que, por la imposición de las manos, participen de su sagrada misión. Ellos renuevan, en nombre de Cristo, el sacrificio de la redención, preparan a los hijos, el bautismo pascual, presiden a tu pueblo santo en el amor, lo alimentan con tu palabra, y lo fortalecen con los sacramentos. Tus sacerdotes, Señor, al entregar su vida por ti y por la salvación de los hermanos, van configurándose a Cristo y han de darte así testimonio constante de fidelidad y amor. Por eso, nosotros, llenos de alegría, con los ángeles y los santos, cantamos tu gloria diciendo, santo, santo, santo es el Señor del universo, que está en el cielo y la tierra, de tu gloria, santo, 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 Willy, y por tanto, santo, 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 no, santo, 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 Bendito el que viene en nombre del Señor, gozada en el cielo, gozada, 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 gozada en el cielo. Gozada, 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 gozada en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de Él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, Diciendo, tomen y beban todos de Él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias, el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia, y reconoce en ella la víctima, por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecido con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y lleno de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación, traiga la paz y la salvación al mundo entero, confirme en la fe y en la caridad, a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro arzobispo Francisco Osoria, sus obispos auxiliares, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia, que has congregado hoy, Jueves Santo en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos, de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo, todos los bienes. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo dolor y toda gloria, por los siglos de los siglos. amén, 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 amén. Amén, amén. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, Oremos juntos como el Señor nos ha enseñado Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor La paz del Señor Este siempre con ustedes Y con tu Espíritu Como hermanos Dense la paz Felicidades Paz contigo 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 El Señor Ordero de Dios Que quitas el pecado del mundo De piedad Ordero de Dios Que quitas el pecado del mundo De piedad Pero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Danos la paz Danos la paz Este es Jesucristo El Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Felices nosotros los invitados A participar de la cena del Señor El cuerpo y la sangre De nuestro Señor Jesucristo Nos den la vida eterna Amén Nos preparamos todos Para la recepción De la comunión Queremos a la vez Agradecer a todos los medios Que se unen a nosotros En esta misa Crismal Le vive el canal de la familia Super canal 33 Super canal Caribe CDN Canal 17 Telenorte La unión dominicana La emisora católica Vida FM Radio ABC Y todos los medios Que a través de las redes Están junto a nosotros Como también Radio María En la Alta Gracia Y Radio Juventus Amén Ahí En la Eucaristía Está tu presencia Señor Ahí En la Eucaristía Está la prueba De que tú Vives Cristo Tu cuerpo Tu sangre Me da vida Señor Me da vida Tu cuerpo Tu sangre Me da vida Señor Me da vida Ahí En la Eucaristía Está Nuestra comunión Oh Ahí En la Eucaristía En la Eucaristía Está nuestra Reconciliación Tu cuerpo Tu sangre Me da vida Me da vida Me da vida Tu cuerpo Tu sangre Me da vida Señor Me da vida En la Eucaristía En la Eucaristía Está nuestra En la Eucaristía En la Eucaristía Me da vida Me da vida Me da vida Tu cuerpo Tu sangre Me da vida Señor Me da vida Me da vida Me da vida Y no puedo esperar Hasta que estés aquí en mí Porque tu cuerpo vivo Cristo Estoy a punto de adquirir Y no, no, no puedo esperar Hasta que estés aquí en mí Pues es el cáliz de tu sangre Que me ayuda a vivir Tu cuerpo Tu sangre Me da vida Señor Me da vida Tu cuerpo Vivo Cristo Tu sangre Me da vida Señor Me da vida Me da vida Jesús Aquí presente En forma real Te pido un poco más De fe y de humildad Quisiera Quisiera Poder ser digna De compartir Contigo El milagro Más grande De amor Milagro De amor Tan infinito En que tú Mi Dios Te has hecho Tan pequeño Y tan humilde Para entrar en mí Milagro De amor Tan infinito En que tú Mi Dios Te olvidas De tu gloria Y de tu mal Está por mí Y hoy vengo Llena de alegría A recibirte En esta Eucaristía Te doy gracias Por llamarme a esta cena Porque aunque no soy Digna Visitas tú Mi alma Milagro De amor Tan infinito En que tú Mi Dios Te has hecho Tan pequeño Y tan humilde Para entrar en mí Milagro De amor Tan infinito En que tú Mi Dios Te olvidas De tu gloria Y de tu majestad Por mí Encontrarte has sido Mi mayor acierto Seguirte ha sido Mi mejor elección Escuchar tus palabras Que han dedicado Concierto Practicalas con vos Una perfecta oración Señor Señor yo no te cambio Te doy gracias Jesús Por lo que soy Nadie me ha dado Tanto como tú Estrebozado El vaso Del amor Señor yo no te cambio Te doy gracias Jesús Por lo que soy Nadie me ha dado Tanto como tú Estrebozado El vaso Del amor ¿A dónde iré? ¿Con quién iré? ¿Quién me dará Respuestas a mi fe? ¿Dónde encontrar? ¿Quién pueda dar? Felicidad por siempre No ponemos de pie Para la oración Oremos Concédenos Dios Todopoderoso Que quienes han participado En tus sacramentos Sean en el mundo Buen olor De Cristo El que vive y reina Por los siglos De los siglos Ahora nos acomodamos Y la Coordinadora Arquidiocesana Del Movimiento Sacerdotal Mariano Colasa Diffre Berta Y la Señora Lidia Espinal Elevarán Una acción De gracias Por los sacerdotes En nombre de toda Para la Iglesia Arquidiocesana Y todos los movimientos Damos gracias a Dios Por nuestros obispos Y sacerdotes Gracias Señor Por la institución Del sacerdocio Envíanos Muchos santos sacerdotes A tu santa iglesia Conserva en santidad A los que ya tenemos Fortalece Los que están Débiles Endereza Los que están Torcidos Y auxilia A los que más Te necesitan Señor Jesús Tú que Instituiste El sacerdocio Santo Con tan Gran sacrificio Derrama La omnipotencia De tu misericordia A cada sacerdote Que caigan En la cuenta De que tocan Tu cuerpo Con sus manos Y que tiñen Sus labios Con tu sangre En cada Consagración Eucarística Haz que Por la misericordia De Dios Se multiplique El número De sacerdotes Que con gran Fervor Adoran Tu cuerpo Santísimo Porque con Este ejemplo Enseñan Al pueblo A hacerlo Te rogamos Por tu Santa iglesia Concédele Amor Y luz De tu Espíritu Da poder A las palabras De los sacerdotes Para que los Corazones Endurecidos Se ablanden Y vuelvan A ti Señor Señor Danos Sacerdotes Santos Tú mismos Consérvalo En la santidad Oh divino Y sumo Sacerdote Que el poder De tu misericordia Los acompañe En todas Partes Y los protejas De las trampas Y acechanzas Del demonio Que están Siendo tendidas Incesantemente Para atrapar A las almas De los sacerdotes Que el poder De tu misericordia Oh Señor Destruya Y haga fracasar Lo que pueda Empañar La santidad De los sacerdotes Ya que Tú lo puedes Todo Te pido Oh Jesús Una bendición Especial Y luz Para los sacerdotes Ante los cuales Me confesaré Durante Toda Mi vida Gracias Señor Por cada uno De ellos Gracias Gracias Señor Y se siente El aplauso En este día De hoy Por todos Los sacerdotes Que Dios Bendiga Su ministerio Que Dios Le santifique Y le de la luz Para continuar En su ministerio Que se siente El aplauso Y ahora Vamos A la entrega De los santos Óleos Que han sido Bendecidos En esta Misa Crismal Será de la Siguiente Manera Del Distrito Nacional Monseñor Francisco Osoria Costa Obispo De esta Arquidiócesis De Santo Domingo Junto Al vicario Adjunto Del Distrito Nacional Norte Reverendo Padre Luis Rodríguez Entregan A los siguientes Alcipreste Alcipreste De la zona Pastoral Osama Reverendo Padre Modesto Arias Alcipreste De la zona Pastoral Quinto Centenario Reverendo Padre Nezalí Brito Alcipreste De la zona Pastoral Arroyondo Reverendo Padre Víctor Peralta Arcipreste De la zona Pastoral De los ríos Los girasoles Reverendo Padre José Rosario Ahora Monseñor Osoria Adjunto Del vicario Del Distrito Sur Reverendo Padre David Rodriano Entregan A los siguientes Alcipreste De la zona Pastoral Colonial Reverendo Padre Edison Capellán Arcipreste De la zona Pastoral Central Reverendo Padre Ramón De Jesús Baez Arcipreste De la zona Pastoral Independencia Reverendo Padre Luis Orozco Arcipreste Y en este momento Pasamos A la Vicaría Este Monseñor Benito Junto Al vicario Adjunto Reverendo Padre Luis Adriano De los Santos Entrega A los siguientes Arcipreste Arcipreste De la zona Pastoral Los Minas Reverendo Padre Vladimir Pérez Arcipreste De la zona Pastoral De San Isidro Reverendo Padre Cesario Núñez Flores Arcipreste De la zona Pastoral Oriental Sur Reverendo Padre Antonio Méndez Arcipreste Arcipreste De la zona Pastoral Boca Chica Reverendo Padre Gonzalo Herrera Arcipreste De la zona Pastoral Villa Duarte Las Américas Reverendo Padre Alejandro Valera De inmediato Pasamos A la Vicaría Norte Monseñor Amable Junto Al Vicar Adjunto Reverendo Padre Elvin De los Santos Entregan A los Siguientes Arciprestes Arcipreste De la zona Pastoral Villamella Guanuma Reverendo Padre Robert Valentín Arcipreste De la zona Pastoral Sabana Perdida La Victoria Reverendo Padre Delso Paulino Arcipreste De la zona Pastoral Villamella Guaricano Reverendo Padre Galo Gonzalo De inmediato Pasamos A la Vicaría Oeste Monseñor Faustino Burgo Brisman Junto Al Vicario Adjunto Reverendo Padre Isaías Mata Entregan A los Siguientes Arciprestes Arcipreste De la zona Pastoral Herrera Divina Misericordia Reverendo Padre Gregorio Berroa Bello Arcipreste De la zona Pastoral Los Alcarrizos Pedro Brán Reverendo Padre Primitivo Luna Y Arcipreste De la zona Pastoral Herrera Mano Guayabo Reverendo Padre Pablo Zorrilla De inmediato Pasamos A la Vicaría Santo Cristo De los Milagros Monseñor Lorenzo Vargas Falazar Junto Al Vicario Adjunto Reverendo Padre César Peralta Entregan A los Siguientes Arcipreste Arcipreste De la zona Llamasá Peralvillo Reverendo Padre Juan José Silva Arcipreste De la zona Pastoral Monteplata Vallaguana Reverendo Padre Juan Luis García Y Arcipreste De la zona Pastoral Sabana Grande De Boyá Reverendo Padre Confesor Reyes Con esta Entrega Concluimos La entrega De los Santos Solios A los Distintos Arcipreste Que Luego Entregarán A los Distintos Delegados De Las Parroquias Bien Buenos días Las Felicitaciones Reiteradas A cada Uno De Ustedes Como Muchos De Ustedes Sabrán La Hermana Rosario Ha sido Destinada A otra Misión Dentro De su Comunidad Constantiana Por eso Es oportuna La ocasión Primeramente Para pedirles Que sigamos Acompañándole En la Oración Y Sobre Todo Para Agradecerle Su Servicio Solícito Acogedor Siempre Atenta También A nuestras Necesidades A todo El Clero Tanto A los Sacerdotes Como A los Diáconos Por eso Les pido Que por Favor Les demos A ella Les Expresemos Este Agradecimiento Dándole Un fuerte Aplauso Bien Las Siguientes Liturgias Que se van A celebrar En esta Catedral Primada De América Y con Motivo De esta Semana Santa Hoy Jueves Santo A las Ocho De la Noche La Misa Conmemorativa De la Cena Del Señor Mañana Viernes Santo Vamos A tener El Sermón De las Siete Palabras A la Una De la Tarde Hasta Las Tres De la Tarde También La Solemne Liturgia De la Pasión Del Señor A las Tres Treinta Postración Liturgia De la Palabra Oraciones Universales Veneración De la Santa Cruz Y la Sagrada Comunión El Concierto Mañana Viernes Concierto De Semana Santa A las Ocho De la Noche En esta Catedral Y el Sábado La Solemne Vigilia Pascual A las Ocho PM El Domingo De la Resurrección Del Señor La Misa Pascual Al Mediodía También Y Bautizo Cada Una De Estas Liturias Van A Ser Transmitida Por Nuestros Medios De Comunicación De Los Multimedios Vida Y Agradecer También A cada Uno De Los Medios Que Se Unen Medios Hermanos Y Amigos Que Se Unen A Nuestras Transmisiones Y Que Ponen Sus Medios Al Servicio De La Evangelización Muchísimas Y En este Momento Nos Ponemos De Pie Para Recibir La Bendición Por Parte Del Arzobispo El Señor Les Bendiga Y Les Guarde Haga Brillar Su Rostro Sobre Ustedes Y Les Conceda Su Favor Vuelva Su Mirada Sobre Ustedes Y Les Conceda La Paz Los Obispos Impartimos La Bendición Y La Bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre Ustedes Y Permanezca Siempre A Bendecir A Dios Pueden ir En Paz Demos Gracias A Dios Felicidades A Todos Agradecemos A todos Los Medios Que Han Estado Con Nosotros Transmitiendo Esta Misa Crismal El Señor Les Bendiga A cada Uno De Ellos Nos Vemos En Una Próxima Ocasión Feliz Semana Santa Para Todos Sus Bendices Eres La Porque Yo Soñé Y Sin Ti Estoy Perdido Y Nada Soy Aquí Estoy Señor Toma Mi Vida Hacerdome Para Siempre Quiero Ser Aquí Estoy Señor Toda Mi Vida Hacerdome Para Siempre Quiero Ser Al Mostrarme En Tu Presencia Estoy Temblando Consciente De Mi Nada Y Pequeñez Y Al Levantarme Con Tu Espíritu Divino Tu Siervo Consagrado Yo Seré Vivida Como Santo Relicario Tu Presencia A Los Hombres Llevará Y En Mis Manos Tus Manos Los Bendecirá Y En Mi Tu Corazón Los Amará Aquí Estoy Señor Toma Mi Vida Desde Todo El V Siempre Quiero Ser Aquí Estoy Señor Toma Mi Vida Se Todo Y Para Sienten Quiero Ser Sienten Porque Eres La Nazón De Mi Vida Mi Fuerza Un Suelo Suelo Y Alegría Porque Eres Tan Amor Que Yo Soñé Y Sin Ti Estoy Perdido Y Nada Estoy Mi Estoy Señor Toma Mi Vida Sacerdote Para Siempre Quiero Ser Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre, quiero ser. Gracias al coro por sus cantos, gracias señores por prestar su voz para la evangelización. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.